Hola amigos y amigas bienvenidos a la casa en Norki ya sabéis esta casa llena de maldad de belleza pero como siempre friki donde caben todos y de todos y ya sabéis estoy por aquí pues para hablaros de una nueva serie una serie que se estrenó el 29 de diciembre se hace apenas 34 días que es la serie de berlín la precuela de la casa de papel creada por los mismos creadores hay muchísima gente detrás pedro alonso repite como su personaje de berlín porque esta serie lo que te cuenta es la historia de berlín y bueno os quiero contar un poquillo sobre ella a mí me me ha decepcionado un poquillo me esperaba un poquillo un poquillo más de la serie luego os contaré que es lo que no me ha gustado la serie y os contaré también las cosas que me han gustado de la serie pero bueno sabéis que todo esto no puedo hacerlo si Javi no le da al vídeo así que Javi dentro vídeo bueno pues la serie como sabéis está creada por Alex Piña creador de la casa de papel de Skyrojo de Bihavis un gran creador de serie como todos sabéis tiene muchísimos éxitos aquí hemos hablado muy bien de series anteriores del caso de Skyrojo que nos encantó y la casa de papel también nos encantó pero en este caso mi opinión en esta serie falla por diferentes motivos básicamente porque nos contaron en uno de los capítulos de la serie de la casa de papel nos contaron que el personaje que hacía de Berlín o sea Pedro Alonso era uno de los mejores ladrones del mundo ladrón de arte ladrón de joyas afincado en Europa ese capítulo de la casa de papel fue maravilloso a mí uno de los que más me gusta pero yo personalmente no he visto nada de eso no lo he visto nada en esta serie esta serie yo la resumo en un titular como que Berlín amor sexo y hay un robo muy al fondo hay un robo y en este caso pues creo que se han equivocado enfocando la serie con demasiadas historias de amor todos los personajes todas las parejas de personajes tienen historia de amor entre ellos o externa por ejemplo el personaje que interpreta a Tristan Ulloa viene con problemas con su mujer acaba separándose de buenas a primeras encuentra a una tía que resulta que es sevillana se la encuentra en un camping en Francia y se la cepilla el personaje de Michelle Jenner y de Joel Sánchez su pareja de personajes pues Michelle Jenner se pasa toda la serie pidiéndole al otro que le meta el nepe y bueno es que demasiado cansi no hay otra trama también entre Julio Peña y Begoña Vargas que son dos personajes que también son dos de los ladrones que también tengo una historia ahí que se pasan toda la serie con el calentón y al final nada y bueno a mí personalmente creo que hay un exceso de historias de amor en esta en esta serie la única que me parece creíble que entra en la historia de Pedro Alonso con la con la mujer de del dueño de la casa de subastas en este caso no porque mete dentro de la trama pero a partir de la del cuarto capítulo empieza a perderse la serie por completo el quinto capítulo que es una pasada que bueno de hecho del quinto capítulo lo vi en Madrid cuando estuve en el microsalón de AEC que de hecho estuve escuchando a David Acereto y Miguel Amoedo desde aquí un saludo te quiero Miguel estuve escuchando y viendo en primicia cómo habían hecho este capítulo que este capítulo es una auténtica pasada porque han se han inventado un statecraft lo han hecho aquí a la española está en el estudio en uno de los estudios de Netflix y explicaron todo como lo habían hecho es un despropósito los medios que han usado y el resultado es maravilloso porque han hecho una técnica a la española en este caso Miguel lo definía como como un statecraft Néstor Almendro Néstor Almendro es el instituto de audiovisuales que hay aquí en Sevilla en el que el estudio y ha estudiado media Sevilla de todos los que han estudiado audiovisuales producción audiovisual y demás entonces era un pequeño homenaje porque lo habían hecho a mí toda la española y ese capítulo es una maravilla está metido ahí con calzado en la historia pero bueno yo creo que que se a partir de ese capítulo se pierde la historia en mi opinión creo que lo que tenían que haber hecho es presentarnos a los personajes haber hecho un robo en este caso que a partir del cuarto capítulo el robo se resuelve en el quinto capítulo y ahora vemos el quinto sexto y séptimo vemos un par de robos más si nos quieres dar una segunda temporada con todo el calentón las tramas que hay dentro de la serie las tramas amorosas que hay y demás preséntamela pero no me las esté cebando durante todos los capítulos pero no soy el único que tiene su opinión la vi con mi mujer la vi con mi hijo y los dos tienen la misma opinión he estado leyendo críticas en Phil Affinity y está teniendo malas críticas esta serie por eso mismo precisamente la historia del atraco se diluye entre un montón de historias de amor que realmente la única importante es la principal que es la de pedro alonso y creo que que han mirado el tiro por ahí porque si les ha funcionado en este caso en sky rojo pero en sky rojo hay muchísima más acción que aquí no se ha basado más bueno de hecho yo me ha pasado una cosa que me da mucho coraje que me pase en una serie en una peli que es que me estoy revolviendo en el asiento porque no quiero ver más porque es que ya me cansa me cansa me cansa las tramas amorosas me cansa que todo esté en torno al amor yo comprendo que se quiere explicar la historia de pedro alonso pero en el personaje de berlín de por qué le pasa lo que le pasa pero me parece a mí que para haber hecho una temporada sin haber confirmado que de segunda temporada de la serie creo que se han cebado demasiado en el tema del amor y otra de las cosas que no me ha gustado es que la serie en teoría va de berlín personajes que te lo venden como que es el mejor atracador de europa y demás que el grupo es que lo venden como que hicieron grandísimos atracos y demás y en este caso cometen todos todos los errores que no se deben de cometer un manual de cómo no hacer un atraco de las cosas que no debes de equivocarte y se equivocan en todo entonces me ha parecido un poquito fuera de lugar que haya tantísimos errores en los atracos y sobre todo en lo de pedro alonso el personaje de berlín que se enamora perdidamente vale pero te lo compro pero que todos se equivoquen y todos cometan errores no me no me cuela tampoco de que esa otra de las cosas que no me ha parecido bien y bueno hay cosas que me ha gustado mucho de la serie todo lo que es la parte de arte que es mi parte me parece un otro tema maravilla hasta el cuarto capítulo está todo hecho en set y está todo hecho igual que se hizo en la casa de papel pues se construyó un set para para hacer lo que era la caja fuerte del banco de la casa de subastas que van a atacar no está todo muy bien hecho el tema de la parte de la policía francesa está muy conseguido y muy logrado en este caso hubo algunos fallos en la casa de papel que en este caso no lo han cometido no y hay las tramas personas el personaje berlín es espléndido maravilloso aunque cansa un poquito con el tema del amor pero pero es espléndido a mí pedro alonso me encanta y su personaje me encanta michelle jener también está genial tristan huyó también exceptuando por esa cosita de la trama que tiene ahí pero bueno principalmente no apuntó a la película como sabe la película no la serie no apuntó a la serie en este caso le doy un aprobado raspado porque no me ha gustado tanto como sky rojo que es que me parece una auténtica maravilla y no ha tenido tanta repercusión como como tiene berlín y creo que como digo por ir concluyendo en esta serie han errado el tiro nunca mejor dicho y han metido demasiado amor comprendo que quieren contar historias de amor y que el amor es lo que vende el mundo lo que mueve el mundo y todo no pero en este caso demasiado empalague acabas escupiendo corazoncitos después de ver la serie y no no es una crítica al uso la que hemos hecho esta vez no porque no hemos presentado los personajes no he hablado de los personajes ni nada por el estilo la serie es una serie de atracos o te crees que vas a ver una serie de atracos en la que te empiezan presentando que hace cada que hace cada personaje que a que se dedica cada personaje en este caso pues el personaje de kelia que es el que interpreta michelle jener pues una experta en ingenieras una experta en temas informática en hackeos y demás el personaje de damián que el de tristán mulloa ingenieros el profesor es el que emula al profesor que hay otra cosa por ejemplo que no me gusta de la serie es que hay varias secuencias que son calcadas a la casa de papel que cuando las veáis pues va y vais a caer en cuáles son esas secuencias y si la veis si la habéis visto dejando los comentarios a ver cuáles secuencias crees que son han usado un formato muy similar a la casa de papel que les ha funcionado pero en este caso te queda la sensación de que ya has estado viendo o sea ya eso lo has visto esto lo he visto yo en algún lado y lo has visto en la casa de papel y luego hay otro personaje que el de cameron que de begoña begoña varga que es una zumbada que es capaz de hacer cualquier cosa luego roy que julio peña es un experto en abrir y cerradura tiene un pasado que en este caso me hubiera gustado que la historia que me cuentan del pasado de roy peña o sea de roy me lo hubieran contado antes me hubieran dado más explicación de qué es lo que le pasaba y por qué llevaba un guante en la mano y porque tenía ese trauma no de chico no cosa que lo han hecho muy escuetamente de hecho dice no me dediqué a robar con 13 años estaba yo robando cuéntamelo cuéntamelo con imágenes estamos en una serie lo suyo que no me lo cuentes con imágenes luego el personaje bruce que el de que el sánchez es un el que sabe el conductor el que sabe manejar cualquier cosa sabe abrir cualquier coche sabe hacerlo todo y luego han reducido los que son los personajes en lugar de 10 personas por en este caso hay seis personas y aparecen personajes de la casa de papel como el personaje el personaje que interpreta en agua ni en río el de ordecía y tuño que vienen como policía me parecen que están demasiado sobreexpuestos de esos personajes están demasiado sobreactuados porque hacen de ellos antes y nosotros no lo conocemos supuestamente si es una precuela no los conocemos entonces llega incluso el personaje de en agua ni si llega a caerte mal no porque incluso insulta a los franceses bueno una serie de historias y el resto de personajes porque está bien está muy muy conseguido todo y en mi opinión por resumir y terminar ya la serie pasa un buen rato yo lo visto en un par de días pasa un buen rato son capítulos de 45 minutos que ahí me habéis ganado porque menos es más han cogido la fórmula para prácticamente de sky rojo y en esa fórmula de la fórmula de sky rojo que los capítulos eran de media hora 45 minutos funcionan son capítulos mucho más rápidos pero me ha faltado un poquito de falta un poquito de ver más lo que son atracos porque se han excedido con el tema del amor con que hubieran mantenido la historia de la historia de pedro alonso de berlín su historia porque es muy bonita está muy bien contada una trama muy buena con esa hubiera bastado el resto de todas las tramas amorosas no me sobra por completo yo quería ver chicha quería ver leña y en este caso no la vista así que nada chicos ya sabéis si os gusta este tipo de crítica dejando un gran like compartirlo suscribiros a nuestro canal que nos podéis encontrar para robar la casa snorki podéis encontrarnos en todas las redes sociales y compartirlos y como siempre os digo larga vida propiedad y que la fuerza nos acompañe hasta luego